Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ver los alrededores al usar PlayStation VR 2. Si has puesto, bueno, las gafas y quieres ver todo lo que te rodea, hay que pulsar este botón aquí. Bueno, está a la derecha, más abajo, bueno, al lado del botón encendido. Hay que simplemente pulsarlo para ver, bueno, los alrededores y, bueno, pulsarlo de nuevo para ver el juego. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.